Pequeñucos, en esta ocasión los chicos de OneFootball se han puesto en contacto conmigo para patrocinar este vídeo futbolero. No os voy a mentir, a mí no me gusta el fútbol. Esto es una verdad absoluta. Pero juego con el enemigo en casa y a mi mujer le encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Los días que he partido yo solo soy el tipo que cocina y mi mujer hace cosas muy locas como chillarle a la tele o levantarse de repente asustando a mis pobres perros. Para lo único que me habla es para decirme, tráeme más cerveza, hombre. Como podréis entender, no estoy cualificado para probar la aplicación, pero mi mujer casi funde el teléfono haciéndolo por mí. Ahora puede ver todas las noticias futboleras de su equipo favorito. Goles en directo, resultados, momentos destacados y cobertura en directo de algo llamado Premier League, la Champions y todas las competiciones internacionales. Creo que ahora quiere más a la aplicación que a mí. Además, puede personalizar las últimas noticias en función de los equipos que más le interesan. Y ahora ya no se pierde absolutamente nada. Una locura, la verdad es que está muy bien hecha y a mí me están dando ganas de que me guste el fútbol, pero no. Eso no va a pasar. Si te gusta el fútbol, no lo dudes. La tienes para iOS y para Android y es totalmente gratuita. Para preparar unos buenos palitos de mozzarella necesitamos mucha mozzarella. Un bloque gigantesco de mozzarella for the win. Vamos a cortar tiras de 2 por 2 centímetros. Tantas tiras como palitos queramos cocinar. Supongo que ya te habrás dado cuenta, pero esto no es un canal como los demás. Estás en el mundo pequeñuco y aquí hacemos cosas locas como utilizar doritos picados en lugar de pan rallado. Así los palitos de mozzarella tendrán su mítico sabor a queso, pero también un potente regustillo a doritos. Solo tenemos que picar bien los doritos, pero mucho ojo, no los piques demasiado se convertirán en polvo y no queremos eso. El proceso es rápido y sencillo. Primero manchamos los palitos con harina. Después bañamos en abundante huevo batido. Y por último rebozamos muy bien en los doritos destruidos. Así es como os tiene que quedar. Los ponéis todos en un plato y los guardáis media hora en el congelador. 2000 años más tarde. Ahora que ya están congelados no tiene mayor misterio. Abundante aceite bien caliente y los dejamos freír hasta que se doren por completo. El resultado te va a dejar totalmente alucinado. La siguiente receta rápida es un buen guacamole para dipear con nachos. Obviamente necesitamos dos buenos aguacates maduros. Los cortamos como se muestra en la imagen y separamos sus mitades. Para quitar el hueso debemos utilizar la milenaria técnica del cuchillazo en medio. Sacamos la carne utilizando una cuchara. Si el aguacate está maduro os será extremadamente sencillo hacerlo. Una vez limpio tenéis que triturarlo con vuestro tenedor láser. Pero mucho cuidado, no queremos puré. Es importante que queden tropezones. Antes de continuar tenemos que preparar el resto de ingredientes. Necesitamos medio tomate al que sacaremos la parte jugosa. No nos interesa utilizarla, tiene demasiada agua y estropearía el guacamole. Lo picamos en trocitos muy pequeños y reservamos. Haremos lo mismo con medio jalapeño. Yo lo estoy utilizando en conserva porque donde vivo no es sencillo encontrarlo fresco. Lo que más os guste, valen perfectamente los dos. También necesitamos poco menos de media cebolla. Con el poder legendario de la hermandad de picadores de verduras. Cortamos la cebolla en trocitos lo más pequeños que podamos y reservamos. Por último vamos a utilizar un poquito de cilantro picado. Este ingrediente es opcional pero si podéis conseguirlo os lo recomiendo. Porque si no lo utilizas te buscaré. Daré contigo maldita sea. Y te haré el cangrejo ruso. ¡Ja! El proceso es muy sencillo. Añadimos los ingredientes al aguacate triturado. Un poquito de sal y el zumo de media lima. Le damos unas vueltas con cuidado para no triturar más la mezcla. Y solo queda decorar el plato con unos buenos nachos. A mi me han sobrado doritos de la receta anterior así que voy a aprovecharlos. Si no me juzguéis la gordura se apodera de mi. Contemplad una de las maravillas culinarias del mundo. Pero esperad, esto hay que hacerlo al estilo pilopi. Con el porno para mexicanos. Si no le das a like me comeré tu alma y te obligaré a escuchar los grandes éxitos de Enrique Iglesias. ¡Ja! Vamos a cocinar mini pizzas relámpago. ¿Pizzas preparadas en 10 minutos y con ingredientes muy sencillos? ¡Claro que sí! Con pilopi es posible. Para la base utilizaremos sobleas para empanadillas. Una vez las horneemos serán crujientes y sabrosas. Simplemente tenemos que colocarlas sobre una bandeja cubierta con papel de hornear. Esto evitará que se peguen. Cada base irá impregnada con media cucharada de tomate frito Importante para que sepan a pizza, un poquito de orégano seco Y como una pizza sin queso no es pizza, vamos a poner un buen puñado A partir de aquí el único límite es vuestra imaginación Un poquito de jamón, pollo, bacon, tomatitos en rodajas Las aceitunas dan un sabor increíble Incluso podéis añadir el ingrediente prohibido ¡La piña! Vale, vale señor panda, el ingrediente prohibido no, tampoco es para ponerse así Tenéis que hornear las mini pizzas relámpago a 200 grados con el horno precalentado durante 5 minutos El resultado está tan bueno que no llegará de la cocina al salón Os lo comeréis por el camino y tendréis que volver a hacer más Que el papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida ¡Suscríbete al canal!